Marco Fabián está de regreso con las chivas, equipo que lo vio nacer y al que llega comprometido, más maduro y con la mentalidad de triunfar para ayudar al rebaño a salir avante de la mala racha en la que ha caído el equipo de Guadalajara. No quiero hablar tanto, quiero... mi respuesta es hablar dentro de la cancha, con hechos, pero vengo comprometido al 100%, aquí hay gente con compromiso, soy la primera persona en levantar la mano, de querer estar acá comprometido y vengo diferente. Hoy en día, creo que este año que estuve fuera de casa, me sirvió al 100%, tuve muy buenas experiencias y bueno, hoy vengo mucho más maduro que nunca y vengo con las ganas de trabajar y de sacar adelante esta institución que tanto quiero. Estoy muy contento, feliz de estar acá de nuevo en casa. Muy tranquilo, la verdad, tuve la oportunidad de platicar con la directiva, de platicar con el cuerpo técnico, de encontrar nuevos proyectos. Sé que llego en un momento difícil, pero para mí es el mejor reto. Vengo a aportar mi granito de arena para que esto funcione, para que salga adelante y vengo con el compromiso más fuerte que nunca de ayudar, que es lo más importante. Me uno a este proyecto, me uno a todo lo que hemos hablado y vengo contento y sobre todo a hablar en la cancha, a demostrar con hechos mi compromiso y que tengo con esta institución. Y también muy, muy agradecido con la institución de Cruz Azul por este año vivido, siempre agradecido con directiva, cuerpo técnico, con la afición, con todo. Y ahora me uno a esta nueva etapa de mi vida, sobre todo muy contento. Lo tengo muy claro, creo que todos lo tenemos muy claro, el cómo está Chivas en este momento, en la etapa en la que llego. Y eso es lo que me gusta, me gustan los retos, me gusta unirme. He hablado con la directiva, con el cuerpo técnico y me uno a este gran proyecto para que regrese en esas Chivas que tanto estamos ilusionadas en ver y hacer un gran torneo, para sobre todo alejarnos de esa tabla porcentual y después pensar en el campeonato.